dictados dados por jesús a la mística maría baltorta cuadernos 1943 16 de agosto dice jesús soy el primogénito de entre los muertos según el orden humano y divino primogénito según el orden humano porque al ser hijo de adán por parte de madre soy el primer engendrado de la estirpe de adán que nací como deberían haber nacido todos los hijos de los creados por mi padre no te asombres maría nació sin mancha por querer de dios y esta preservación fue justamente querida para preparar mi venida más sin un especial querer maría nacida por obra de hombre y de mujer juntos en uno conforme a la ley de la naturaleza no hubiera sido distinta de todas las demás criaturas descendientes de la raíz contaminada de adán hubiera sido una gran santa como muchos y muchas otras del tiempo antiguo pero nada más la gracia vida del alma hubiera sido aniquilada en ella por el pecado de origen soy yo el que vencía la muerte y la muerte yo el que llamé a la vida a los muertos del limbo dormían como lázaro cuya resurrección da idea de esta otra más verdadera los llamé y resucitaron yo nacido de mujer hija de adán aunque sin mancha de origen o sea como debieran haber sido todos los hijos de adán soy por tanto según el orden natural el primogénito de adán nacido vivo en medio de los engendrados muertos de adán soy el primogénito según el orden divino porque soy hijo del padre el engendrado no el creado por él engendrar quiere decir producir una vida crear quiere decir formar yo puedo crear una flor el artista puede crear una nueva obra pero sólo un padre y una madre pueden engendrar una vida soy pues el primogénito porque nacido de dios estoy a la cabeza de todos los nacidos de dios según la gracia cuando con mi muerte forcé las puertas del más allá y traje a la primera resurrección a los que allí dormían abrí también las esclusas de los embalses místicos con cuyo lavado se limpia la marca que mata muere la muerte del espíritu que es la verdadera muerte y nace la vida del espíritu que es la vida verdadera soy en fin el primogénito de entre los muertos porque mi carne entró la primera en el cielo a donde entrarán con la resurrección última las carnes de los santos cuyos espíritus aguardan en la luz la glorificación de su yo completo como es de justicia que así sea pues se santificaron venciendo su carne y martirizándola para llevarla a la victoria como es de justicia que así sea por cuanto los discípulos por amoroso querer del maestro son semejantes a él y yo vuestro maestro entré en la gloria con mi carne que fue martirizada para gloria de dios más adelante te hablaré de las dos resurreciones contempladas siempre por vosotros bajo referencias humanas cuando han de ser vistas con perspectiva espiritual está mi primogenitura divina y humana me da por consiguiente derechos soberanos porque es siempre el primogénito de un rey el que hereda la corona y que rey más rey que mi padre rey eterno cuyo reino no tiene principio ni fin y contra el cual no hay enemigo que pueda rey único sin rivales que al engendrarme me eleva a su misma soberanía por ser yo uno con el padre consustancial a él inseparable de él parte viva activa y perfecta de él rey santo 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 de una perfección tal que resulta inasequible a toda mente humana la santidad gloriosa de mi padre santidad que nosotros adoramos porque es ella por la que somos engendrados y de la que procedemos fulgura en el cielo sobre la tierra y sobre los abismos se derrama sobre los montes y reviste de sí cuanto existe gloria 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 al padre maría gloria siempre porque de él deriva todo bien y el bien primero soy yo tu salvador mi reino no es de esta tierra en el sentido que se da al reinar sobre la tierra con todo con todo es reino de la tierra por cuanto yo reinaré sobre ella reino manifiesto y verdadero no solo espiritual cual lo es ahora y de pocos llegará la hora en que seré rey único y verdadero de esta tierra que adquirí con mi sangre y de la que fue constituido rey por el padre con poder absoluto sobre ella cuando vendré que es la hora respecto de la eternidad y que te puede importar a ti de la hora cuando te has de encontrar en la eternidad vendré no tendré nueva carne por cuanto la tengo ya perfecta evangelizaré no como evangelicé sino con nueva fuerza porque entonces los buenos serán no humanamente buenos como lo eran los discípulos de mi primera venida sino que serán espiritualmente buenos y los malos serán espiritualmente malos satánicamente malos perfectamente malos por lo que la forma estará en consonancia con las circunstancias ya que si emplease la forma de hace 20 siglos resultaría superada para los perfectos en el bien y sería dar ocasión a los satánicos de inferir una ofensa que no está consentido inferir al verbo glorificado sirviéndome como de una red de tupida maya arrastraré hacia mi luz a los poseedores de delicadeza de espíritu más los que estén pesados debido a loca conjunción de la carne con satanás los muertos del espíritu a los que la pobre a los que la pobre del alma mantiene hundidos en el fango no entrarán en mi luz y acabarán de descomponerse en la conjunción con el mal y las tinieblas por ahora preparo el tiempo futuro valiéndome singularmente de la palabra que baja de los cielos para iluminar a las almas dispuestas a recibirla hago de vosotros radiotelefonistas atentos a oír la enseñanza que es perfecta y ya tenía dada y que no modificó por cuanto la verdad es una si bien ha sido olvidada o desfigurada olvidada y desfigurada en demasía porque les venía cómodo olvidarla y desfigurarla hago esto porque tengo compasión de la humanidad que muere sin el pan del espíritu como me di en pan para vuestra alma así ahora ofrezco mi palabra en pan para vuestro espíritu y repito bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la observan 16 de agosto por la tarde dice Jesús he dicho que mi nueva venida tendrá forma y fuerza nuevas de acuerdo con las circunstancias y te he explicado cómo serán entonces los hombres debe llegar el tiempo del espíritu el hombre partió de una profunda tiniebla y de un peso enorme de fango tras haber perdido por su propia voluntad la luz divina obedeciendo a la seducción enemiga cuyo verdadero ser se patentiza en el fruto que enseña el bien y el mal o sea que descubrió al hombre cuanto para su bien dejar a Dios oculto en la materia en la mente y en el corazón cuán puros pacíficos honestos piadosos hubiera y sido de no haber mordido la triple concupiscencia que si es dulce a la boca es en cambio para el espíritu más amarga que el vinagre y la hiel que me dieron en la cruz lanzado de la morada paradisiaca a la tierra oprimido por el despertar de su carne profanada por la lujuria torturado por el remordimiento de haber sido causa de su mal angustiado por la persuasión de haber suscitado la ira punitiva de Dios creador el hombre era tan solo un pobre ser animal en el que se debatían todas las fuerzas inferiores te llamé ya la atención hace referencia al dictado 9 de julio sobre la diferencia entre los preceptos dados a Moisés y los míos preceptos necesarios dentro de su chocante crudeza para frenar las tendencias del hombre trozo de carne penetrado apenas de movimiento anímico proporcionado por un alma herida de muerte y sumida en coma espiritual el recuerdo el recuerdo de la luz perdida vivo aún en lo profundo del alma le impedía a dar pasos hacia la luz camino este por de más fatigoso ya que la materia es más pesada que el espíritu y tira hacia abajo de cuando en cuando la bondad del eterno proporcionaba a la humanidad faros para la travesía tempestuosa hacia la luz verdadera los patriarcas y los profetas estos eran los faros de la humanidad en busca del puerto de la luz después vino aquel a quien Juan el amado llama la luz verdadera que ilumina a todo hombre vine yo luz del mundo y verbo del padre y os devolví a la paz con el padre al abrazo que vuelve a seros hijos del altísimo fui yo quien encendió de nuevo la vida lánguida de vuestro espíritu fui yo quien concentré en mi persona toda la luz toda la sabiduría todo el amor de la trinidad y os lo traje fui yo quien con mi sacrificio volví a engarzar la cadena en el punto donde se partió soldándoos de nuevo con el padre y con el espíritu de verdad fui yo quien haciendo de mi de mi patíbulo bandera de enganche alcé vuestro espíritu sumido en el barro dándole un potente impulso para avanzar hacia la luz de Dios y hacia mí que os aguardo en el cielo sucedió como cuando se decanta un líquido que lo denso se precipita en el fondo y flotan las partes útiles así fue con el hombre en el transcurso de los siglos aquel que quiso seguir siendo carne y sangre se precipitó cada vez más abajo mientras que quienes aristocracia de mi grey quisieron vivir según el espíritu hicieron cada vez más espirituales y en medio los tibios innominados se dan en la masa dos movimientos opuestos una parte por desgracia la más numerosa se compenetra cada vez más con Satanás colocándose bajo el nivel de los brutos la otra la exigua se compenetra cada vez más con Cristo nutriéndose de su palabra que no calla desde hace 20 siglos haciéndose cada vez más capaz de comprender al espíritu cuando uso de medios especiales es para acelerar pues se acortan los tiempos la plenitud del amaestramiento de la palabra y de la formación espiritual de los verdaderos discípulos de los súbditos verdaderos del rey Jesucristo no rey de los judíos como irónicamente dijo y escribió un hombre débil que se creía fuerte con su pobre poder sino rey del mundo con anterioridad al juicio del mundo el hombre avanzando hacia la hora última debe alcanzar la espiritualidad más compréndeme Dios es espíritu Satanás es espíritu el primero es espíritu de perfección el segundo es espíritu de pecado la masa partida en dos por su propia voluntad que Dios respeta sigue sigue cada una la parte que escogió los hijos del altísimo y hermanos míos escogen la parte de Dios y espiritualizan su carne por nuestro amor los servidores de Satanás e hijos de la bestia escogen la parte de Lucifer y en aras de una esclavitud querida por ellos ahogan su espíritu bajo la carnalidad convirtiendo su espíritu en una carne y una sangre corrompida y repugnante cuando reine sobre y en los espíritus llegados a aquella madurez que es ahora patrimonio de algunos y lo será entonces de toda la masa de los verdaderos cristianos yo me dirigiré a esta parte tan solo perfeccionándola con el último amaestramiento en una nueva evangelización no distinta en su significado que no puede cambiar sino en la fuerza que podrán entonces advertir y que hoy no comprenderían para ello habré de escoger determinadas criaturas dignas de tal honor por su propio esfuerzo o hechas dignas por un milagro de amor hace veinte siglos hablé a todos cuando llegue el tiempo convencido de la inutilidad de hablar a los demás hablaré a estos tan solo así comenzará la selección de los elegidos de entre los reprobos dentro de los reprobos tú pobre maría eres de estas almas a las que hizo dignas mi voluntad una cosa tan solo tiene de bueno la cual me basta tu voluntad de amar sobre ella puedo asentar mi cátedra de maestro para hacer de tu pequeña alma un estrado desde el que pronunciar una otra vez y una vez más las palabras de amor y de invitación al amor que guía y salva vendré con mi carne glorificada he despertado tu curiosidad al decir esto no serías mujer si no fueses curiosa más yo digo lo que estimo conveniente decir para vuestro bien y no lo que habría de ser pasto de vuestra curiosidad inútil como me es grato ser maestro sé entre sacar de la verdad aquellas verdades cuyo conocimiento os es útil y basta así pues confórmate con saber que es justo el que en el reino del espíritu cuyos súbditos habrán espiritualizado su carne sea rey aquel que revistió de carne su espíritu perfecto para redimir toda carne y santificarla y santificó la suya con una doble santidad por ser carne inocente perfectamente inocente y carne inmolada en el sacrificio del amor vendré con mi carne glorificada a congregar a las criaturas para la última batalla contra el enemigo juzgaré con mi resplandeciente vestidura de carne glorificada los cuerpos de los vueltos a la vida para el último juicio tornaré para siempre al cielo después de haber condenado a la muerte eterna a las carnes que rehusaron hacerse espíritus y me tendréis como rey fúlgido de un pueblo fúlgido en el que la obra del padre del hijo y del espíritu será glorificada con la creación del cuerpo humano perfecto cual lo fue el que el padre hiciera en Adán bello con una indescriptible belleza con la redención de la semilla de Adán por obra del hijo y con la santificación operada por el espíritu fíjate